Hago lo que quiero hacer Bienvenido a Mobile Legends 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Cualquier cosa por el abismo Cualquier cosa Déjame llevarte a otro mundo Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado El enemigo ha asesinado a la tortuga Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Gacha enemiga! Déjame llevarte a otro mundo ¡Gacha enemiga! 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 Déjame llevarte a otro mundo ¡Gacha enemiga! 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 ¿Quién reconocería a la tortuga? ¡Jajaja! ¡Déjame! ¡Un enemigo de la torre lo has bajado! ¡Un aliado arriba es un asesinato a doble! ¡Has desunido una torre! ¡Finalizado! ¡No, no, no! ¡Ah, pobre Edith! ¿Por qué no solo te rindes? ¡No, no, no! ¡Un aliado arriba es un asesinato! ¡Has desunido una torre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Has sido asesinado! ¡Gacha enemiga! ¡Azajen! ¡Entendido! ¡Debí haber dejado que Zammuz te enseñe cómo entrar! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Venga, desmato enemigo! ¡Azajen a doble enemigo! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Eremigo imparable! ¡Azajen a doble enemigo! ¡Ah, pobre Edith! ¿Por qué no solo te rindes? ¡Enemigo es el legendario! ¡Gacha enemigo en un instante! ¡Señor tenemos que0 derselar! ¡Debí haber dejado que Zammuz! ¡Cállate! Gracias por ver el video.